En esta reacción de combustión del pentano tenemos en primer lugar que ajustar la reacción. Para ello en este apartado A tendríamos que poner C5H12 más, vamos a poner aquí A más B O2 para dar C veces C moléculas de CO2 más D moléculas de agua. Entonces, como hemos hecho en otras ocasiones, si queremos ajustar el carbono, tengo que en la parte de la izquierda 5A igual a C, que son los carbonos que hay en la derecha. Si queremos ajustar el hidrógeno, tendremos 12A en la izquierda igual a 2D en la derecha. Y si queremos ajustar el oxígeno, tenemos 2B en la izquierda igual a 2C más D. Entonces, lo que ahora hacemos era, le damos a A un valor arbitrario, por ejemplo el 1, C nos daría 5, D sería 12 por 1 a 12 partido por 2, 6. Y por último nos quedaría B, 2 por 5 es 12, 2 por 5 es 10 y 6 es 16 partido por 2, nos daría 8. Entonces, como son valores enteros, podríamos poner directamente la reacción ajustada sustituyendo el A. lo podemos sustituir por 1, la B que era el coeficiente del oxígeno lo sustituimos por 8, la C la sustituimos por 5 y la D la sustituimos por 6. Y entonces, en esta ecuación ya quedaría ajustada, pero como nos habla de que se desprenden 3.537 kJ por cada mol que se consume de pentano, como en esta reacción tenemos un mol de pentano, pues entonces los kJ que se desprenden serán exactamente esos, 3.537 kJ. Si en esta ecuación en vez de tener un mol tuviéramos, por ejemplo, 3 moles, pues esa cantidad de kJ tendríamos que multiplicarla por 3. Bien, pues entonces ya hemos hecho ese primer apartado y pasamos al segundo apartado. Bien, pues ya una vez que tenemos ajustada la ecuación, si trabajamos con gramos en vez de con moles, pues tendríamos aquí que 72 gramos, que es el peso molecular del pentano, necesitarían 256 gramos de oxígeno, que es el producto de 16 por 16, 220 gramos de CO2, que es el producto de 5 por el peso molecular del CO2, y de la misma forma se desprenderían aquí 108 gramos de agua, más este calor que es el que corresponde a la combustión de un mol. Este calor se trata como si fuera un compuesto más. Entonces, en este apartado B, en este apartado B, nos están diciendo que qué calor desprendería una bombona de 10 kilos de pentano. Pues entonces, es una simple regla de 3, y tenemos, si 72 gramos de pentano desprenden 3.537 kilojulios, 10.000 gramos de pentano desprenderán X. Y esta X coincide con 491.250 kilojulios, que sería lo que nos piden en el apartado. Para resolver este apartado C, que nos piden cuántos litros de aire son necesarios para esta combustión, pues tenemos que partir que si 72 gramos de pentano necesitan 256 gramos de oxígeno, 10.000 gramos necesitarán X. Esta X, haciendo operaciones, nos da 35.555,5 gramos de oxígeno. Que si dividimos por 32, que es su peso molecular, pasamos a 1.111,1 moles de oxígeno. Que si multiplicamos por 22,4 litros, que tiene un mol en condiciones normales, nos encontramos que necesitaríamos 24.888,9 litros de oxígeno. Pues bien, el volumen de aire que nosotros necesitamos, el volumen de aire será igual a los litros de oxígeno por, multiplicamos, y sabemos que un litro de aire, un litro de aire tiene 0,21 litro de oxígeno. Litro de oxígeno, litro de oxígeno, se iría, y entonces esto nos daría un volumen de aire de 118.518,5 litros de aire. Y el problema quedaría terminado.